Milo no grites de círculo Che, la ciudad, la... el círculo queda por acá yo voy a tomar este camino porque queda más cerca Milo, no grites de círculo Che, la ciudad, la... a ver ¿están disparando? a ver No puedo no escuchar nada Ah y corre Encima es llegar boludo y... Y otra es seguir corriendo Y seguir corriendo, si Si, una murió Le llegó una murió por su propia granada Que pelotudo Si A mi me pasó que estaba jugando una partida en solo Y me tiraron una granada por la ventana Y tenía que escapar boludo y quería tirarme por la escalera Y boludo el personaje nos hace la animación De ganarse por la escalera boludo Me terminó matando la granada boludo Uy, la zona, que cagada A ver igual, ¿Tenés para curarte algo vos? Si, tengo, incluso me podés buscar una casa Acá hay una casa igual, pero hay que pasarla sola Si A ver si aguanto... Ya empiezo a buscar de ahí abajo no es un chido que está llorando es un chido que está llorando eh, que está lyando así si si el chido tiene nene en su casa que está llorando a uno de ahí estoy zapando boludo si boludo uyyy una puta madre boludo aunque sea nos llevamos a un 2 por lo menos Uy la moto, una moto, una moto Hay una moto estacionada Y no tiene las ruedas pinchadas Ahí la voy a buscar Me voy a curar primero porque no tengo nada Está exilado, no anda Acá hay una moto, al frente mío hay una moto Bueno yo me voy a la zona entonces Dale si si andando, yo me subo en esta No me voy a la zona de la zona No no me voy a la zona de la zona No me voy a la zona de la zona ¡Hoy! ¿No vamos a farm boludo? Si no encontramos botiquines o si no vamos a ver una camiseta Podemos ir a la costa, acá Claro, vamos a farm Supongo que están las puertas abiertas ¿Están abiertas? Si, ¿no? Están las puertas abiertas, están abiertas ¿Aca tenemos? Si ¿A abajo? No, 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 si, 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 porque están abiertas, pueden que estén ahí Mira, podemos ir a esta casa acá Si ¿Qué ha... Uy O sea. Están las puertas abiertas Si, eh Tenin cuidado, eh Si, están abiertas Mira, dejaron... un casco nivel 2 Vamos siguiendo, boludo. Vamos 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 al medio porque lo esperamos y yo no tengo nada Para que, a ver si encuentro botiquín, algo para vos, porque... Ay, la mierda. No que sea. No, a ver si. Sí, voy para a ver. Uy, boludo. Arrasquemos acá y no... no está. ¿Estás disparando? Agarré esa moto y yo me veo, ahí está. Sí, sí. Arrasquemos acá. No está. No está. No está. No está. No está. No está. Si, si. Arrasquemos acá. ¡Suscríbete! ¡Uy! ¿Cómo se me choco? ¿Para hacer algo acá? ¡Uy, que laje! ¡Suscríbete! Bueno, que se me tomó un energizante ¿Por qué? ¿Si llevamos patas de acá? Sí, besame la pata porque ya estamos muy cerca de la zona y nos van a escuchar de todos lados Fuimos a una carpintería a ver si encontramos algo En la cerradería, ¿cómo se dice? Yo digo carpintería porque hay mucha madera Pero en realidad es una cerradera me parece que llaman Y... ... ... ... Si, si, esta colectiva ya la conozco ya. Pero por lo visto... Muy bien. Está ahí... Y... Eh, bueno. Vamos a ver que hay más ahí. Yo la puse en modo ráfaga mi arma o no sé cosa que tengamos a los kills cerca. Ahí está. Ay, no, esperás que agarré. Ya me ha visto. No veo nada más. Ok, acá no. Ahí la cambió. Ah, y como de los guachines con silenciador, porque traer la ventaja tienen cuando tienen silenciador. A eso seguro. Che, pero no, parece que por acá no vinieron. Nadie. O de muchas cosas. Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Estamos muy cerca del borde igual. Acá hay un AKM, mirá. Los que querían un AKM, acá hay una. En esa caja. Ahí, en esa caja de acá. Ahí. Ahí. Donde estoy apuntando yo. Ah, listo. Uy, dame la M4. No, no, avanza la camión. Acá, 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 acá. Listo. Vale. Vi muy alto. No. No. Me están disparando Me están disparando de lejos 285 me parece que me esperaron Si, 285 285, lo ves Si, si, vení, vení Vení, vení No, 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 no Ahí está la munición Ay, hijo de puta, me hizo concha Ay, mi carajo, otra vez Vos tenés la granada, ¿cómo? Si, si, yo creo Gracias, boludo, por la granada Ay Vamos a quedar dentro de la casa, boludo Vamos a quedar dentro de la casa, boludo Vamos a quedar, ahí Ahí está, mirá Acá, ahí está Ahí está, acá Me metemos adentro, que vengan ellos, boludo Uy, te metiste en otra casa, boludo Y iba a cerrar Sí, sí, ahora voy, ahora voy Ahora voy en esa casa, ahora voy Uy, están acá, están acá ¿Estás bien? Entra dentro de la casa No están ni cuando van a ir lejos Hijo de puta, boludo Como no está ni cuando van a ir lejos Yo apunto esta puerta a la fuente mía o vos apuntar a la otra puerta, es que no, si ves que alguien entra, avísame Sí Ellos van a tener que venir eh, van a tener que venir porque si no acá hagan ellos El tema es que pueden rodear por afuera eh, no pueden tirar a nada ¿Vos podes ver por una ventanita algo de los tipos que no estaban disparando? Van a rodear la cosa boludo, vamos a pararlo afuera boludo, afuera de la zona, van a venir corriendo allá boludo, es urgente boludo, tenemos que seguir si no no van acá, o si no lo esperamos, como vos quieras, el tema es que si nos quedamos esperando mucho tiempo, nos pueden tirar una granada y nos matan Si nos quedamos por acá, ¿qué hacemos? Esperemos luego eh Che, ¿dónde están boludo? ¿Vos los ves? No, después lo... Para mí que rodieron por acá atrás, mira, por acá 25, no deben estar acá atrás ¿Se te bugeó el arma? No, ¿por qué? Porque te veo recargando, es como que te veo recargando un revólver Que raro Que raro Déjame de arma, a ver Déjame de arma, a ver Vamos No, si, estás bugeada, tu persona que se bugeó Que raro, bludo ¿Qué hacemos, salimos? Cuidado, pueden entrar por acá atrás Oh, nos va a delatar mucho eso, boludo, ¿se escucha? Ahí está Se escucha, boludo Eso nos puede delatar ¿Qué cosa? El ruidito del revólver, boludo Que raro porque lo tiré, yo no escucho nada Vamos a seguir, boludo Vamos a ver Vamos a rodear por acá, por las dudas, boludo No sé si hayan rodado por acá Rodeado Chico igual, uy Vamos, ya Vamos, ya Vamos a la espida, no podemos Vamos a poner los arroles Se movió por la zona de juego, corre Sí, sí, yo sé Mataste, no? Sí Ah, perdón Bueno, quedan... A ver, cómreme, boludo, yo lo voy a lutear Dale, dale Me he tirado la red, a ver Me he tirado la red, a ver No sé si hayan rodado Se escucha el tiro, boludo ¿Te mira dónde pueden estar disparando? 165, 160 por ahí Vamos a hacer más Es acá nomás, boludo No, es una mochila nivel 3 Yo igual mucho la mochila Ahora me la tengo que sacar porque si no Se ve el bulto Ah, está por acá, está por acá Cuidado, eh Quedémonos por acá, guarda Corita y bien Ahí, mirá, 165 al lado del árbol ¿Dónde, boludo? ¿De dónde? 165 al lado del árbol Acá, eh, 195 125, las piedras Listo, uno ha muerto, uno ha muerto Falta el otro Está ahí, está ahí Está ahí, adelante mío, 175 Al lado del árbol Ahí lo ves, 170 Al lado del árbol Buena ¡Vamos! ¡Vamos! Uff Que groso, boludo Bien, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!